Vientos Vientos que nos guían al sur Pintan las piedras en la oscuridad Sobre trazos de púrpura y oro Que nos mandan los astros de los cielos El camino es un bosque de espinas Marchamos descalzos y sin compañía Cada paso comenzamos de nuevo Destinos inciertos y desconocidos Vamos bebiendo de tu amor Sobreviviendo bajo el sol Vamos bebiendo de tu amor Yo soy solo una gata en el mar Surfeando en la ola de la eternidad Un granizo de arena y sal Que gira en el centro de una espiral Que gira en la ola de ser un cristal Que gira en la ola de ser un cristal Que gira en la ola de ser un cristal Somos el flor Bato en el lodo de una frente Y la tensión de todos los patrones Que rodean galaxias con el poder De la luz y el sonido Oh 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 Esa fue la verdad, la que quema la sangre de tus penas Es que la mente se abrió y no el corazón Es que la mente se abrió y no el corazón Es que la mente se abrió y no el corazón Es que la mente se abrió y no el corazón Es que la mente se abrió y no el corazón Andamos bebiendo de tu amor Sobreviviendo bajo el sol Andamos bebiendo de tu amor Sobreviviendo bajo el sol Andamos bebiendo de tu amor Sobreviviendo bajo el sol Andamos bebiendo de tu amor Sobreviviendo bajo el sol